¡No de aquí! Adiós, Tina. Adiós, Teresa. Rollito guay. Adiós, sí. Mamá, ¿no querías una foto para tu portada? Claro, hija. Es espectacular. Es sin duda la propia primavera. ¡Esperad, que falta uno! Otra vez en casa. Yo de nuevo. Gracias. Adiós, viejo amigo. No, mamá. No tienen padres ni madres. Son todos hermanos. Según Tim, son más de un millón. ¿Te imaginas tener a un millón como John? Creo que a Teresa le basta con uno. Qué cariño. Pero este es el mejor. ¿A que sí, hermanito? John, ven aquí. Por fin primavera. ¿Se alegrará de verme? Será mejor que se lo preguntes a él. Ahí está. ¡Teresa! ¡Ven aquí! ¡Dale, queña! Tú y yo, rollito guay. Yo y tú, dos amigos de verdad. Distintos pero con un mismo corazón. Unidos para siempre. Me sentía triste y sola. Invisible para todos los demás.